Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos una semana más, por primera vez ya en este año 2017, en nuestro programa, nuestra sesión de salud de la farmacia El Cantillo. Y en este primer programa del año, pues vamos a hablar de los buenos propósitos que nos planteamos cada vez que empezamos un año nuevo. Y uno de ellos es, cómo no, dejar de fumar. ¿Tú fumas? Yo, gracias a Dios, todavía no me ha dado por ahí. ¿Tú fumas? Yo no. De momento no. Pues vamos a dar unos pequeños consejos para esa gente que fuma, pueda dejarlo de una forma un poquito más fácil. Pues vamos a empezar. ¿Cuáles son esos consejos? Bueno, pues mira, hay plantas que siempre nos pueden ayudar un poco. Por ejemplo, el llantén ayuda a mejorar la función de los cilios pulmonares, ayuda a eliminar la mucosidad y a mejorar la función pulmonar. También podemos usar otros complementos que hacen que la ansiedad esta que se produce se disminuya. Por ejemplo, la pasiflora, que viene muy bien. Hay que tener dosis controladas para que no nos estresemos tanto ni tengamos tanta ansiedad. O bien también complementos como ricos en triptófano para disminuir esa ansiedad que nos puede producir dejar el tabaco. Bueno, Pilar, feliz año nuevo, que no te he dicho nada. Ni te he saludado, ni te he dicho buenas tardes. No pasa nada. Que, bueno, hay muchos mitos en este mundo de cuando se deja de fumar, que se dice que se engorda, ¿eso es cierto? Bueno, el tabaco en sí no es un ansiolítico ni es un antidepresivo, pero es verdad que mucha gente al dejarlo le puede dar ansiedad. Y por eso se producen más picoteos y nos lleva a comer más. Además, saboreamos más la comida. Entonces, esto hace que comamos mucho más. Siempre se puede ayudar con plantas, muy importante, las infusiones también, que nos ayudan a controlar esa ansiedad. ¿Y esto que hay de los parches y las cositas que se venden para dejar de fumar, eso funciona también? Eso funciona también, porque están hechos de nicotina. El tabaco tiene nicotina, que es muy adictiva, y hasta otros 20 compuestos que también son muy adictivos, como el alquitrán, etc. Entonces, para esos momentos puntuales de ansiedad, podemos usar o parches, o chicles, o unos caramelitos de nicotina, que nos ayudan a normalizar ese estrés. Siempre hay que ponerse unas metas, lo que decimos siempre. Ponerse un plazo, por ejemplo, vamos a dejar de fumar totalmente en tres semanas. A la semana tendremos que haber disminuido mucho el nivel de tabaco y podemos ayudarnos con unas pastillitas. Y a las tres semanas lo hemos debido dejar completamente. El trabajo que cuesta a las personas que fuman, deja de fumar, ¿eh? Cuesta y además que eso, que engordan, que pueden empezar a toser, la tos es muy común. Debemos controlar, podemos controlar esa tos, pero no debemos erradicarla, porque eso es una función natural del cuerpo para expulsar la mucosidad que se acumula en los pulmones. Entonces, podemos controlarla con plantas como el llantén, pero no eliminarla por completo, porque es un mecanismo natural de expulsión del cuerpo de esa mucosidad. Bueno, a ver si ya se lo toman las personas que fumen como propósito para este año, dejar de fumar. Y otro de los propósitos que todos nos planteamos cuando termina Navidad es adelgazar, ¿no? Hombre, después de los excesos navideños, lo que hemos comido, lo que hemos bebido, viene súper bien. Darle al hígado y a todos los órganos en general un descansito al intestino, a todos, limpiarnos por dentro. Hacer lo que se llama una detoxificación, una limpieza hepática y de todos los órganos. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues lo que hemos hecho siempre. Para que funcione, ¿no? ¿Qué crees? Deporte, alimentación. Agua. Primero agua. Agua. Bebe mucha agua. El agua, lo que limpia es el agua, lo que limpia todos los órganos. El deporte también es fundamental. Por ejemplo, la gente que fuma, que engorda un poquito, pues les ayuda mucho también a compensar esos kilos de más. Gastamos más y no ponemos tanto peso. Pero para limpiar, lo más importante es el agua. Limpia todos los órganos y estimula el normal funcionamiento del riñón. Lo primero, agua. ¿Cuántos litros al día, más o menos? Dos litros. No hay que pasarse. Es muy bueno tomar muchas infusiones, tomar caldos desgrasados, por supuesto, de carne o de verdura y agua. Lo que no podemos beber es alcohol, porque el alcohol deshidrata, comprende. Eso de la cervecita hay que dejarlo una temporada. Ya nos hemos pasado bastante estas navidades, ¿no? Los fines de semana una. Sí, hombre, claro. Todo con moderación, claro, por supuesto. ¿Qué más se puede hacer? Ya hemos bebido mucha agua, una alimentación sana y saludable, me imagino, y deporte físico también, ¿no? Un poquito de deporte también es bueno. Claro, el deporte aumenta el metabolismo y es fundamental. Pero lo que te digo, que se pueden usar plantas, que muchas veces tomamos infusión, menta, poleo o cualquier de estos que están muy bien. Pero hay otras infusiones, como las del regaliz o el boldo, que son muy buenas, pero hay que usarlas con precaución. ¿Por qué? Porque todo el mundo no puede tomarlas. Por ejemplo, el boldo y el cardomariano, que son muy útiles para limpiar el hígado, para hacer una detoxificación hepática, regenera el hígado. Por ejemplo, hay gente que no lo puede tomar, por ejemplo, los que tienen problemas de vesícula. Entonces, es muy importante tomar las infusiones que sepamos que nos vienen bien. Por ejemplo, el regaliz, que es muy calmante para el estómago, pues también puede hacer que nos suba la tensión. Así que siempre preguntar, muy importante preguntar. Y muy importante también tomarlo en forma de cápsula, porque están estandarizados y sabemos la cantidad exacta que lleva de principio activo. Así que está muy bien. He escuchado una palabra de detoxificación hepática. ¿Qué quiere decir? Eso es limpieza pura y dura. Igual que limpiamos el intestino, si nos hemos dado un atracón de comer, pues comemos poco para intentar que el intestino se limpie. Igual tenemos que hacer para que se limpie el hígado. El hígado se limpia con estas plantas, como por ejemplo, que hemos hablado, boldo y caldo mariano, que son ricas en siri marina. Esto hace que se limpie el hígado, que es muy importante porque de tanto comer y metabolizar azúcares y metabolizar ese alcohol, pues ha tenido muchísimo trabajo. ¿Qué dieta debemos de seguir para recuperar esos kilos? Para recuperar, no, para perder esos kilos que hemos ganado en estos días de fiesta, en estos días de Navidad. Bueno, pues importante no tenerle miedo al ayuno. Que por un día que no comamos para contrarrestar esos excesos que hemos tenido esta Navidad no pasa nada. O bien tomamos mucha fruta o dieta blanda. La dieta blanda solo la tomamos cuando tenemos que hacernos una prueba médica, cuando quieren vernos el intestino o algo así. Pero es una dieta muy buena porque no deja residuos, entonces hace que todo el intestino se limpie. Así que no tenerle miedo a la dieta. Incluso un día de fruta viene muy bien, ¿sabes? O cenar toda la semana. Aprovecharnos de esas frutas que son tan diuréticas y tan depurativas, como por ejemplo la piña. O bien alcachofa, espárragos. Aprovechar todas esas frutas y verduras que son más depurativas. Eso es lo que hay que tomar esta semana para contrarrestar los excesos navideños. ¿Se pasa hambre o no? Bueno, puedes comer una comida normal y tomarte de postre dos rodajas de piña. Comer sano, no pasar hambre, comer sano. Hombre, si tomas, si haces ayuno evidentemente vas a pasar hambre, pero bueno, tampoco hay que ser muy radical, ¿no? Cada uno en el nivel que vaya pudiendo, pero no dejarnos que la Navidad haga tragos en nuestro cuerpo porque eso se va acumulando y la Semana Santa está aquí ya. Bueno, y unos paseitos por la tarde también vendría bien. Hombre, siempre todo lo que sea deporte y aumentar el metabolismo basal va a hacer que, aunque estemos en reposo, gastemos más. O sea, que el deporte siempre es básico y fundamental. Me digo por la tarde porque por la mañana hace un poco de frío todavía, pero vamos. El mediodía es el pesto. Si es por la mañana también vale, pero si por la tarde aprovechamos solecitos, pues aprovecha también. Lo importante es buscarse una hora que no sea fácil y que no nos dé mucha pereza. Ponernos las cosas fáciles para cumplirlas, si no es difícil. ¿Te has cogido muchos kilos estas Navidades, Pilar? Yo lo he cogido, pero ya llevamos, has venido la semana después de Navidad, ya me quedamos un poquito. Perfecto. Así que la semana que ya han decidido quieres. En la línea estamos comiendo las empanadillas. Eso hemos tenido todo. Eso es inevitable en estos días de fiesta. Tenemos las torrijas, las empanadillas para la Semana Santa están aquí ya mismo. Bueno, vamos a pensar ahora mismo un poquito en mentalidad sana, deporte, que ya llegará la Semana Santa. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!